Muy, pero muy buenas noches, amables televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Cuéntele a Saúl. Ya saben, las líneas están abiertas, 9800-321-2100 para que se comuniquen con nosotros y cuéntenle a Saúl. Tenemos aquí, solucionamos todos los problemas, los que tengan ustedes, los que ustedes crean que son insolubles. Aquí estoy yo. Hoy tenemos muchos invitados muy especiales, todos inocentes todos, estoy seguro, y que van a hacer sus descargos frente a las cámaras. Aquí tenemos nuestra primera invitada, por acá, siga. Ella viene de la humilde y hermosa localidad de Ana Poima y nos va a contar su problema, no solamente a Saúl, sino a ustedes también, porque ustedes son testigos. Adelante. Bueno, yo vine acá porque yo trabajo en una tienda de ropa. Mi jefe me está acusando de que yo lo estoy robando. Lo que pasa es que él se enteró de que yo voy a renunciar y debido a eso me está acusando de que yo lo estoy robando. ¿Cómo se llama eso? Chantaje, extorsión. Ese delito será castigado. El de él, no el de ella, porque ella es inocente, no ha robado absolutamente nada. Pero no lo puede demostrar. En adelante podrá demostrarlo porque ya le contó a Saúl y tiene la asesoría legal de Saúl. No se preocupe, señora, vaya en paz. Gracias. Que esté muy bien. Adiós. El siguiente invitado se llama John. Lo que a mí me pasó fue por estar de rumba en lugares de pronto que uno no debe estar. La policía llegó, nos trató súper mal a todos. Me pidieron el documento, me empapelaron por cosas que no son. Para mí, doctor, eso es abuso de autoridad. Exactamente, abuso de autoridad. ¿Qué ha hecho él? Le contó a Saúl. ¿Para qué? Para solucionar su problema. Para evitar ser abusado por la autoridad. Señor, no se preocupe. John, usted está asesorado por Saúl. Ese problema será solucionado y la autoridad tendrá que responder por su orden.